Que vive el amor Mírame, aquí estoy de regreso Otra vez, porque extraño tus besos Mi amor, decidir a compartir contigo Mi vida, mi corazón Y es que todo es diferente Cuando estoy contigo Aquí estoy para ti Te extraño y te amo Comencemos otra vez Yo no soy feliz Cuando estás conmigo Abrázame, quiero tenerte Y al igual que ayer Quiero ser tu abrigo En cada parte de mi ser Llevo el sabor de tu cuerpo Te quiero y no me arrepiento Y siento que soy feliz Cuando estás conmigo Abrázame, quiero tenerte Y al igual que ayer Quiero ser tu abrigo En cada parte de mi ser Llevo el sabor de tu cuerpo Te quiero y no me arrepiento Y siento que soy feliz Cuando estás conmigo Eso es así Vuelvo a vivir, vuelvo a nacer Cuando estás conmigo Vuelvo a vivir, vuelvo a nacer Cuando estás conmigo Nunca pensé sentir un amor así Quiero estar contigo Quiero estar contigo Vuelvo a vivir, vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Cuando estás conmigo Eres para mi más que un amigo Lo mejor que he tenido Oye, Merenice Qué bonito es sentirse querido Amor Ahí vacílalo, vino Se agarra Recuérdalo, Lenice Te canta Vuelvo a vivir, vuelvo a nacer Cuando estás conmigo Por fin llegó la hora de expresar De expresar lo que he sentido Vuelvo a vivir, vuelvo a nacer Soy muy feliz Cuando estás conmigo Estando contigo es diferente Siento tu llama de amor presente Y cuánto te extraño mi amor Cuando no estás conmigo Tú sabes que siento lo mismo Necesito de tu amor ¡Vamos! Gracias a ti voy a cuerpo a ver El sol salir cada amanecer Tú me has hecho comprender Que la vida es bonita Si tienes a quien querer Gracias a ti voy a cuerpo a ver El sol salir cada amanecer Eres mi vida Eres mi todo Eres mi único tesoro ¡Sí! ¡Ay, na, 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 na! ¡Oh, oh, oh! ¡Semanjá, na, 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 na! ¡Ay, na, na na! ¡Gracias!